Una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón se vio involucrada en un accidente de tránsito contra una camioneta que transportaba a varios obreros. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El percance donde también resultó dañada una finca se registró alrededor de las 18.30 horas en la colonia Eduardo Guerra en Torreón. Los vehículos involucrados fueron una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como la camioneta Dodge 350 con placas del Estado de Coahuila. Esta última unidad transportaba en su caja varios obreros, los cuales resultaron ilesos. De acuerdo con testigos, la patrulla circulaba de poniente a oriente por la avenida Quinta y al llegar al cruce de la calle J, se impactó contra la camioneta donde viajaban los trabajadores, la misma que transitaba de norte a sur. Debido al fuerte impacto, la patrulla se proyectó contra la jardinera de una finca ubicada en una de las esquinas de dicha confluencia. Al lugar acudió personal de Cruz Roja y peritos de tránsito. ¡Gracias!